¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Falea. Hoy vamos a hacer una maravilla. Vamos a preparar nuestras propias cápsulas de huereque. Para bajar la azúcar en la sangre es una maravilla como esta raíz de huereque hace que se baje la azúcar en la sangre, en la orina y que nuestra azúcar esté estable para nosotros los diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 2. Como el huereque es demasiado amargo porque también limpia el hígado, vamos a hacer unas cápsulas para que no nos dé trabajo tomárnoslo y de esa manera no sentimos nada de amargo. Porque son cápsulas. Estas cápsulas yo las conseguí en Amazon pero también están en Mercado Libre. Son cápsulas vegetales. Son cápsulas que se utilizan para rellenarlas. Así es de que hoy les voy a enseñar cómo yo las preparo para mi uso personal y espero que ustedes también puedan hacerlo. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer estas cápsulas de huereque vamos a necesitar dos ingredientes. Bueno, vamos a necesitar las pastillas o las cápsulas que vienen vacías. Que son, como yo les digo, yo las conseguí en Amazon y vienen así de tal manera que se puedan utilizar. Son cápsulas vacías y son de origen vegetal. Así es de que estas son las cápsulas que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando una taza de huereque copeteada y una tacita de ajos secos. Estos ajos yo los rebané en rebanadas delgaditas y los puse a secar al sol. Pero bien los pueden secar en la freidora de aire, en el horno. O sea que, y también a temperatura ambiente, nada más que tarda más días. Estos yo los sequí al sol y me tardaron tres días mientras se secaban. Los fui volteando y quedaron así como yo les dije. Yo los hice en pequeñas laminitas de ajo de esta manera. Y así es como quedan. Es un ajo que cuando tú lo secas tiene un aroma bien intenso a ajo. Y sabe bien sabroso para ponerlo en las comidas o donde tú quieras. En esta ocasión vamos a hacer estas cápsulas que nos van a ayudar a bajar el azúcar en la sangre, la glucosa en la orina también. Nos van a ayudar a aumentar nuestras defensas ya que el ajo contiene muchísimas propiedades. También nos va a ayudar a combatir infecciones y la vamos a preparar de una manera que no nos sepa feo. Que los podamos consumir bien fácilmente ya que la raíz del huereque es bien amarga. Yo compré esta raíz del huereque. Venía así en una bolsa y la compré en Amazon. Pero también hay en Mercado Libre o en tiendas que son naturistas. Y es una raíz que viene... Es un camote que rebanan en pedacitos y ellos mismos lo secan. ¿Sale? Vamos a hacer el proceso de preparar estas cápsulas que es sumamente fácil prepararlas. Y en esta ocasión pues vamos a utilizar la licuadora. Yo tengo pues mi Nutribullet en el cual yo le voy a poner las semillas de... Digo los pedacitos de huereque primero. Como les digo es una taza. Y vamos a molerlo pero bien, bien. De tal manera que lo molamos... Este, lo pongamos a moler dos, tres veces para que quede polvo, polvo, polvo. ¿Ok? Cuando ya quedó bien molido el huereque, lo vamos a destapar. Y allí le vamos a poner la tacita de ajo y vamos a seguirlo moliendo. Y ya que quedó bien molido, vamos a dejar así con la tapa puesta a la licuadora porque crea como un humito y este humito pues sabe como amargo. Vamos a dejar un momentito aquí a que unos dos minutitos a que se asiente para poder empezar a preparar nuestras cápsulas. Cuando ya pasaron unos minutitos de que se está, ya se asentó el polvito lo vamos a poner en un platito. Y con una espatulita vamos a despegar todo el polvito que se pegó en las paredes de la licuadora. Y ya que despegamos todo el polvito de la licuadora... ¡Ay! Mejor dicho del vaso de la licuadora. Y también vamos a quitar el que se pegó en la tapa de la licuadora que es un polvo muy, muy finito. Para hacer estas cápsulas yo me fui a poner unos guantes para que esté más o menos de una manera que esté limpiecito. Y vamos a ir tomando nuestras cápsulas. Las cápsulas tienen una parte que es más larga y una más pequeñita. No sé si se alcanza a ver. Bueno, creo que ni se ve. Pero vamos a tomar la parte más grande y la vamos a rellenar con nuestro polvito. Que esté así bien llenita. Y la vamos a tapar con la otra. De tal manera que nos queden así nuestras cápsulitas. Así de fácil es preparar estas cápsulas de huereque con ajo que nos van a ayudar muchísimo a bajar el azúcar en la sangre, a mantenerla controlada y también aumentar nuestras defensas ya que la combinación con el ajo y el huereque es sumamente buenísima porque se convierte también en unas cápsulas bien antibióticas. Yo me quedo preparando estas cápsulitas aquí y ahorita que termine regreso con ustedes. Tenemos que tratar de rellenar con nuestro dedo para que quede bien llena la cápsulita, ¿ok? Con esta cantidad a mí me están saliendo los suplementos de más o menos un mes. Entonces, se deben de asegurar que el ajo esté totalmente seco, ¿de acuerdo? Entonces, el huereque se lo venden seco. Ese no hay, pierde. Y también molerlo en la licuadora dos, tres veces hasta que quede polvito. Que quede casi, casi como harina. Para que ustedes puedan hacer sus cápsulas de una manera segura. Estas cápsulas son totalmente naturales. Además, que si se ponen a pensar estas, estas capsulitas a mí me están saliendo súper económicas puesto que las pastillas, las cápsulas me costaron quince dólares pero trae mil el paquete. El huereque me costó trece dólares pero yo estoy usando así como que bien poquito una tacita y aquí hay como unas diez tazas. Y el ajo, pues ustedes saben lo que cuesta el ajo que casi no cuesta mucho. Y si nosotros hacemos nuestras capsulitas naturales aparte de que nos va a salir súper económicas súper efectivas y estamos completamente seguros que nuestras capsulitas llevan lo que nosotros necesitamos. En este caso ajo y huereque cincuenta por ciento. Ustedes pueden hacer menos si quieren inclusive si no quieren este hacer las capsulitas pues pueden con este mismo té con este mismo polvito hacer este los sobrecitos de té pero pues acuérdense que esto sí sabe bien amargoso y la verdad es que muchas personas dejan de tomar este huereque precisamente porque es este muy amargo aunque los beneficios son increíbles de esta maravillosa raíz pues dejan de tomarlos precisamente porque es muy amargo sin embargo si hacemos nuestras propias capsulitas de una manera así como yo les estoy enseñando pues vamos a poder aprovecharnos de todos los nutrientes de todas sus bondades y por qué no en un tiempo considerable este lugar lograr tener nuestra azúcar en la sangre totalmente controlada tampoco no es una maravilla y como estas capsulitas son de origen vegetal pues también muy fáciles de conseguir los venden en Amazon los venden en Mercado Libre en tiendas naturistas son fáciles de conseguir así es de que yo te invito a que prepares tus propias capsulas de una manera así efectiva y natural y ahorita les voy a decir la cantidad que se deben de tomar para que les funcione créanme lo que si ustedes toman estas capsulitas durante por lo menos un mes se van a dar cuenta que es más casi desde el primer día logran estabilizar un poco la azúcar en la sangre y que no se diga en tres meses en tres meses ustedes ya deben de tener su azúcar bien estable por muy alta que la tengan así es de que ya saben hacer capsulas de huereque consiganlo también el huereque se consigue en internet es una raíz así es de que pues facilito de conseguir y de preparar con una tacita de ajos secos y una tacita de huereque a mi me están saliendo suplementos más o menos como les digo para un mes sin embargo ahorita vamos a contar las pastillas que salieron aquí entonces vamos a contar las son tres seis nueve doce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintidós veinticuatro veintiséis veintiocho treinta treinta y dos treinta y cuatro treinta y seis son ciento ochenta doscientas cuatro capsulitas me salieron esto equivale a tener a tener suplementos para a ver este seis por tres dieciocho ciento ochenta para un mes veinticuatro seis por tres dieciocho siete para un mes con siete días tomando dos en la mañana dos a mediodía y dos en la noche si tú te tomas equivalente a dos pastillas por ejemplo en la mañana estás haciendo el completo como es mitad de huereque y mitad de ajo seco te estás tomando una pastilla de ajo y una de huereque así es de que pues yo te invito a que prepares tus propias cápsulas de esta manera súper fácil este además este con la plena seguridad de que tienen los ingredientes que que le pusimos y como le vamos a hacer para almacenarlas pues bueno yo tengo aquí un frasquito de vidrio tú puedes utilizar un frasquito de pastillas que tengas por ahí este y simplemente es echarlas en un frasquito para que estén bien selladitas y así que te las puedas tomar tranquilo o tranquila jajajaja y sobre todo mis queridos amigos que así no vamos a sentir el amargo en la lengua ya que se queda el amargoso en la panza pues ya es otro rollo ¿no? ya no nos va a hacer sufrir tanto estas este esta amargura de esta raíz que pues tan efectiva tan buenísima y así es de esta manera que se hacen estas pastillas vamos a ver como nos las vamos a tomar mis queridos amigos pues ya terminé de hacer las pastillas miren yo ya las almacené y estoy lista para tomarme mis pastillas mis capsulitas hechas por mis manitas espero que ustedes también se animen a hacer sus propias cápsulas y de esa manera se van a asegurar que están tomando lo que realmente contiene porque no podemos estar seguras todas las pastillas que venden así libres que pudieran tener pues todo lo que dicen yo no digo nada pero pues yo sospecho que le ponen otras cosas jajajaja este huereque esta raíz de huereque es más rápido que la mesmorfina es más rápido que cualquier medicina que te puedan dar para la diabetes debido a su amargura es que limpia todo el hígado toda la sangre de impurezas y nos vamos a sentir bien y de la manera que se toma es la siguiente se toman dos capsulitas antes de cada comida con bastante agua eso sí se deben de asegurar de tomar bastante agua mínimo un litro de agua por cada vez que tomen su pastillita y durante el día tomar más agua yo me voy a tomar dos y pues como yo les digo hay que tomar bastante agua así de fácil se toman estas pastillas dime este digo cualquiera se puede tomar las pastillas pero es importante que tomen un litro de agua cuando se toman estas pastillas o dos botellitas de agua de 500 mililitros en fin que tomen bastante agua que eso es lo importante debido a que es una cantidad concentrada tenemos que tomar bastante agua y la manera como les digo dos pastillitas antes de cada alimento es lo más ideal vigilen su azúcar porque esta raíz es súper efectiva súper rápida para bajar el azúcar en la sangre en la orina para bajar esa glucosa que tanto daño nos hace vigilenlo porque esta raíz si es bien potente si baja el azúcar yo lo tengo comprobadísimo así es de que pues tengan pendientes del nivel de azúcar que tienen en su sangre van a ver que bien se van a sentir que bien les va a hacer porque por muy alta que tengan el azúcar en la sangre esto te va a ayudar muchísimo y pues no es así como que pastillas sintéticas esto es algo 100% natural hecho por nosotros mismos te invito a que prepares tus pastillas y si es así me dejas ahí en la cajita de comentarios como te fue espero que les ayude es una manera de consumir el huereque sin que sientan el sabor amarguísimo en la boca yo sé que los tés amargos a veces no nos los podemos tomar o no queremos debido al sabor que contiene pero si preparamos nuestras cápsulas va a ser súper fácil si les gustó este video por favor díganme que otras cápsulas quieren que yo les enseñe a hacer para que las quieren y yo con mucho gusto les preparo otro tipo de cápsulas otro tipo de combinaciones para mejorar nuestra salud es mi mayor deseo que ustedes estén sanos que ustedes estén este protegidos debemos aumentar nuestras defensas en estos tiempos tan difíciles y una de las maneras es que estemos saludables gracias por acompañarme a preparar estas cápsulas de huereque con ajo buenísimas para bajar el azúcar en la sangre también pues nos ayuda a evitar trombosis y padecimientos relacionados con la sangre elimina síntomas de alergias irritaciones nasales combate bacterias debido al ajo que es súper potente que es un antibiótico natural también nos va a aumentar nuestras defensas nos va a ayudar a desinflamar la garganta que más está buenísimo estas cápsulas si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar que te parece además es gratis si les gustó este video por favor denle manita arriba compartan en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia mis queridos amigos donde quiera que se encuentren les mando un gran saludo un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de éxito de puras cosas buenas nos vemos en el próximo video bye bye